Vamos a bailar, Gaita Gaita del Amor La Gaita del Amor Venga la Gaita del Amor El increíble sonido Gaita del Amor De Colombia El increíble sonido Samurai La Gaita del Amor Para mi niño Los chicos Ya los acompaño Un mix Casa presente Curio César Mami yo canto con emoción Mi devoción Esta tuya Mami yo canto con emoción Llega otra vez Sación más odiada y envidiana La incomparable El Salón Chefe 18 Adesento de Club Adolescentes Del Delisima Romero Todos los dragos Del caldo De Choyo y Ganso El Tigre Vuelva a Jé Vuelva a Jé Vuelva a Jé Esta noche todos mis chamacos es de Santa María, de Tizla, de Toluca la Bella, para el Pochito el Doño Santi, otra serie el famoso, el famoso Pulga, el Pulga Junior. Para Patros U13, Terco y Zamoreza, sabrosa. Nunca moriremos, José Blay siempre estaremos. José Rojo y Miguel, Axel, la banda Lugas, Dina Fernández, la más grande. Para Junior, la hermosa Ross, adictos al más sabroso, siempre Miguelito Martínez, el Junior, Bala TMS, Hidalgo y Toluca, y la Ciudad de México, el Junior y el Rock. Reita, 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 sobrosa. Reita, reita, reita de amor. Reita, 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 sobrosa. Se aconseja buena vista la banda sabrosa, toda esa acción de RNN, Bala Maripada de Amoloya de Juárez, en Toluca, los Díos Sonideros, Elisabeth, Sonny, González, Pancho Loco, Salvezo de Cristal, Díos Llamao, Black Buster, Lucas Chore, Césimo, Carlos, Joker, Pichatoto, El Chano y Man, Axie, Alex, Yeko, Díos Sonideros, Elisabeth, siempre con el Miguel. Va la banda del barrio 18 de Belén, va la banda del Bochito, presenta con el más sabroso de Chonita la Bella, siempre el Samurái Patilojos, El Gordo y Nix, siempre el Miguel. El increíble, Sonny. Ahí va. Reita, 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 somos la reita, 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 de amor. Reita, 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 somos la reita, 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 reita. Voy apoyando al Jeff Jack, sentación loca, auténticos Kiss, la raza Villacuoyán. Para mi compadre el Disney Mi casita de Guadalupe Mi casita de Pepeyac Venimos a apoyar a Zamolay Nada más La estación Trisnis San Lorenzo Ollamel Con el más sabroso Esa noche de la estación Infernalios del Pucho Almolayas de Juárez Trabesos de cristal La hermosa Pacho Loco Díos Luki Todas las dos poquitos Díos Llamao Insoportables De la cumbia Lígana Seximanía Lígana Pitando Calles Joker Neco El Micheachore Ceci Carlos Alex Lando y Toto Para el pan y Cris La hermosa Liz El Joker Y Llaner Esa noche Continuamos Cumbia 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 Bueno mis amigos Vamos a continuar Queremos Hola Puebla y Toluca El amor más sabroso Noé y Mari Sonris locos duros De plegar Ale Rica Lega Calima Rambi Cedu Paraloa Tico En la Ciudad de México Para el Pelón y el Güero El Poteiro Hasta el Gabacho Toda la estación Batos Locos En Libres Puebla Dice felicidad Miguel Martínez A tus sonidos A los chocos sabrosos Por esos 27 años En tu trayectoria De la música grabada Que Dios y la Virgencita Nos cuide Y llene de bendiciones Donde quiera que vayan Tus seguidores Para Toda la organización AEB Horacio Sombras El Charlerito del Diablo En Sabas Hoy en esta noche Vamos con el tema Te tengo miedo De perder tu amor Queremos dedicar Para toda la banda Samuel Llamera Mi Chamaco El Chaqueta Zorri 18 MBL La Tercia Loca Choros Locos LNK 41 La OTR Manía Records Chicas Bratz Para la banda De Los Nietos De La Abuela Super NDT Presente Soy Dice no está lloviendo No está tronando Sabore que está sonando La banda se está reportando Todo el club insoportables De la cumbre de estación Niños Luqui Eduardo Pablo Isael Por ahí la puerta pibe Dice especialmente Para todos ellos Para los fanáticos De Sabores José Luis Iván César Francisco San Mateo Capula Presente Soy Vamos a continuar Queremos saludar La banda Que no me deja De apoyar Aquí dos solideros A Miguel Amoloyan Puros Amorales A Miguel Martínez Arturo Lalo Nena Bienvenidos Al Imperio Que hoy Bienvenidos Al Imperio Miguel Martínez Saludos a la estrecia Para Fasina Locos Y Los Niños Perdidos Y vamos a bailar El tema